Rompe su silencio. Pedro Kim responde a la denuncia de Gladys Tejeda. Dice estar dolido y decepcionado. El técnico cuenta su verdad. Te digo sinceramente, jamás, durante 30 años de carrera yo no he hecho este agredición ni insulto. Yo siempre consideraba a los fondistas peruanos como si fueran mis hijos. Me da vergüenza cuáles hijos se han hecho mal y cuáles hijos se han hecho bien. Me da vergüenza. América Televisión tuvo acceso al informe que el entrenador presentó al IPD en el que dice quiere limpiar su honra y su buena reputación. Kim señala que en los últimos meses Tejeda mostró un comportamiento rebelde y que en varias ocasiones él no quiso reportar las indisciplinas del atleta para no dañar su futuro. Me da pena profundamente porque una vez me dio una oportunidad para cultivar estas semillas, pero creo que en mi camino hasta acá jamás trabajaría en el futuro perteneciendo al IPD. Mi IPD ahorita me dando IPD o una persona se ha vinculado, me dando un golpe, con juntos mi propio deportista, me da pena, ¿verdad? Sobre lo sucedido en Londres, el técnico cuenta que Tejeda de manera insistente tocaba la puerta de la habitación del maratonista Raúl Pacheco a altas horas de la noche, un día antes de su competencia. Y el día de la prueba, distraía la concentración de Pacheco. Desayunaron juntos más del tiempo dispuesto comiendo panes y una dieta contraindicada y que la demora perjudicó lo planificado e hizo que perdieran el bus. Kim le llamó la atención y fue agredido por Tejeda. En el informe, el técnico muestra su indignación porque el objetivo de medalla estaba en riesgo, solo por el hecho que Tejeda estaba tras Pacheco, casado o comprometido y con un hijo, mostrando una amistad que está fuera de lo que al técnico le parece correcto para una deportista en competencia, como ingresar al dormitorio por varias horas supuestamente conversando. Pedro Kim dice sentirse traicionado por quienes llama a sus hijos y no puede contener su dolor. Agradezco mucho por apoyarme o respaldarme, porque como ser extranjero estoy en solo acá y también por mi propio fundista que me ha hecho, no sé cómo es la palabra, es la correcta tradición.